Somos un grupo, el que no depende solo de mí. Ahí sí es que... Tenemos a Marisol, a la señorita Cumbia, acompañando a Santanita. Un saludo, un saludo ahí para... Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!